Sí le puedo decir a Compromís que, dada su eficacia, el tiempo que han tardado y, sobre todo, la calidad de estas enmiendas, por ejemplo, las transaccionales, bueno, pues están compitiendo duramente para convertirse en los campeones y está muy disputada esta partida en los presupuestos de los campeones a la enmienda Chapuza. Ustedes hacen las cacicadas que ni el Partido Popular con mayoría absoluta se atrevieron a hacer. Son su marca blanca y compiten a juego sucio con ellos. Y, por cierto, los diputados valencianos de Compromís hemos hecho lo mismo que ha hecho Ciudadanos. De las cinco enmiendas valencianas que ha presentado Ciudadanos, cinco diputados, cinco enmiendas valencianas. Bien, está bien. Cuatro, casualmente, hacen lo mismo de Compromís. La remiten a la sección 31. Por tanto, muy equivocados nos debemos de estar. Ciudadanos que secuestran el debate en los presupuestos generales del Estado. Ciudadanos que presentan cinco enmiendas para el país Valencia. Valencia, cinco. Ciudadanos que destituye a su portavoz en los Corts Valencianes por no arrodillarse en los intereses de Madrid. Creo que Ciudadanos está compitiendo duramente por una plaza que no está muy disputada y es la plaza de Mamporrero del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente.